Hola, aquí a mi espalda me encuentro con un hermoso paisaje natural que contrasta con el tema del que les vengo a hablar. Vengo a hablar de ambientes virtuales de aprendizaje. Estamos de lo natural y vamos a hablar de virtualidad. ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Un ambiente virtual de aprendizaje es realmente la educación mediada por la tecnología. Podemos nosotros utilizar una serie de recursos que encontramos en internet o que bien podemos desarrollar para generar espacios interactivos, didácticos y dinámicos que le llamen la atención a nuestros estudiantes. Para que ellos así puedan ingresar y realizar las actividades. Ejemplo, será un buen ambiente virtual de aprendizaje aquel donde el docente simplemente le coloque al chico un documento PDF y le dice haga la tarea. Donde ni siquiera le da una guía, un video, una referencia de alguna temática que deba elaborar, un acompañamiento sincrónico o asincrónico donde le ayude a aclarar las dudas, que haya comunicación. Si tú estás diciendo un ambiente virtual de aprendizaje, se supone que vamos a tratar de hacer algo como lo que hacemos en la escuela, en la presencialidad. ¿Qué tenemos en la presencialidad? Docente, estudiante. ¿Qué tenemos en la presencialidad? Un currículo. Estamos ajustados a un currículo de una institución educativa o de un programa de educación. ¿Qué tenemos en la presencialidad? Comunicación sincrónica entre estudiantes y docentes. Comunicación asincrónica cuando nos entregan los cuadernos o nosotros mandamos los talleres para la casa, por decirlo. Entonces, ¿cómo a través de la web 2.0 yo puedo crear un ambiente virtual de aprendizaje de calidad? Para eso nosotros, en este curso, nos vamos a basar en las cápsulas educativas de Colombia Aprende. Esa va a ser nuestra primera herramienta, los recursos principales que vamos a utilizar. Seguido a eso, vamos a ver cómo vamos a crear un ambiente virtual de aprendizaje con las herramientas Google para educación. ¿Por qué tomar Google? Porque realmente son gratis. Usted puede tener su Classroom, su Google Site, su Blog, su Google Calendar, su Hangouts, su Google Drive y todo lo que puede construir en Google Drive. Usted lo puede tener y articular un ambiente virtual de aprendizaje. En el cual, como en este curso que nosotros estamos tomando, está restringido con usuarios y contraseñas. Y no tengo que andar matriculando a nadie, sino que simplemente mis estudiantes, yo poseo el correo electrónico y automáticamente es lo único que ellos tienen que hacer. Cuando vayan a entrar a ellos a mi ambiente virtual de aprendizaje, tal cual lo van a hacer ustedes, lo primero que le va a pedir es usuario de Google y contraseña de Google. O sea, ingrese a Google, no es más. Usted entra con su correo, si no lo tengo en la base de datos del curso, pues simplemente no ingresa. Entonces ahí ya yo estoy restringiendo, si ve, estoy restringiéndole a mis estudiantes porque yo quiero mi salón. Yo no quiero tener a todo el mundo en mi salón, que todo el mundo entre y me comente y hable barbaridades o que monte cosas que no son de mis clases. Entonces, Google te permite hacer esto de manera muy sencilla y muy económica. Realmente lo que necesitamos es un poco de tiempo, paciencia y muchas ganas de aprender. Paciencia porque a la primera no vamos a encontrar los contenidos certeros que garanticen que el estudiante va a aprender lo que yo le quiero enseñar. Entonces, con mucha paciencia, debo de buscar en la cantidad de herramientas y recursos didácticos, educativos, multimedia, interactivos que tiene Colombia Aprende. Pero este curso no solamente se basa en eso. Con eso comenzamos, porque realmente es muy importante y la mayoría de los estudiantes y profesores no conocen los alcances de estas herramientas. Y hoy en día son muy necesarios aplicarlos, empezando por el problema de pandemia que tenemos y que no podemos estar yendo a tener contacto con nuestros estudiantes. Y el Estado nos está diciendo, vamos a empezar a educación mediada por la tecnología, en los casos que sea posible. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros como docentes? Brindarle a nuestros estudiantes contenidos de calidad. Contenidos que me certifique a mí, que al menos quede yo tranquilo y diga, no, está bien. Ese material es didáctico, es dinámico y con mis encuentros sincrónicos o asincrónicos, esas asesorías van a ser menos necesarias, pero ahí voy a estar. Pero no me puedo quedar solamente con que lo primero que encontré, el primer link lo copié y se lo pegué y que ya mi muchacho vaya a aprender. No, el primer trabajo fuerte es el de nosotros, el de los docentes. Construir un ambiente virtual de aprendizaje de calidad. Si bien ya dije que vamos a utilizar los materiales de Colombia Aprende, que no son solamente las cápsulas educativas, sino que tienen más recursos. Plan Nacional de Bilingüismo, Leeres Mi Cuento, Mi Señal de Señal Colombia, RCTB. Hay otro tipo de herramientas. Además, Colombia Aprende también tiene una base de datos grande. Tienen cursos para que los profesores, en esto que estamos trabajando, tienen cursos para que ustedes se capaciten, se preparen. Pero además, también vamos a apoyarnos en las demás herramientas de la web 2.0, no solamente Google. Cuando hablamos de web 2.0, nos estamos refiriendo a material que no va a tener costo a la hora de consultarlos. Por ejemplo, si usted entra a la Universidad de Colorado y utiliza alguna de las aplicaciones que tienen ellos para la enseñanza de la física, de la química, de la matemática, usted simplemente lo que tiene que hacer es embeber esas aplicaciones. Si usted decidió buscar por YouTube y encontró una cantidad de videos, miren, en esto tenemos que ser nosotros un poco sinceros, humildes. Yo puedo saber, tener idea de algo, pero si alguna persona ya se tomó un trabajo o hizo un buen video explicando un proceso que yo voy a abordar en mi clase, ¿por qué no colocar el video del profesor o del profesional que lo hizo? La web 2.0 se trata de eso, de colaborar entre todos. Aquí el único fin es que el estudiante salga beneficiado, que el estudiante aprenda. Si el video es de Pepito, va al video de Pepito, porque primero lo evalúe como docente. Yo soy quien decide si el video es apto o no es apto para que mis estudiantes aprendan. ¿Sí? Además, tenemos gran cantidad de materiales interactivos que lo vamos a ver cómo construir pequeñas aplicaciones interactivas para la enseñanza de algún tema en específico. ¿A través de qué? De herramienta de la web 2.0. ¿Sí? En la enseñanza de las matemáticas tenemos GeoGebra, que podemos ubicar aplicaciones de GeoGebra que ya están en línea o podemos crear nuestras propias aplicaciones en línea. Entonces, invitación. Vamos a volvernos investigadores de las asignaturas que están a nuestro cargo. De cómo conseguir recursos, material didáctico, dinámico, interactivo, que me ayude a los procesos de enseñanza y aprendizaje con mis estudiantes. Ese es el primer trabajo. Eso es lo que les quería traer al día de hoy. Durante el desarrollo del curso les iré dejando otros videos donde vamos a ver explicaciones de cada una de las actividades que hemos realizado. Nos vemos. Éxito, muchachos. Espero que este curso les sea de gran utilidad. Gracias.